El Dime va a comprar a mí, voy a poner a tu sonido, la solita y yo Y me voy a ir y te quiero las flores Y de M también por un montón, no me presiones No necesito, no quiero bombón Me manda mili, 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 con Yo hago mili, 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 con Me manda mili, 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 con Hermoso souvenir para Delphi en sus 15 años Subtitulado por Jarch 지난 Gracias por ver el video.